Les presentamos a continuación la máquina automática que consigue extraer sólo la parte comestible de la piña tropical, separándola de la corteza y el tallo central. La máquina crea perfectas rodajas que convertirá en dos, cuatro u ocho porciones. Todo ello en un cómodo y rápido procedimiento. Sólo invierte 20 segundos y aprovecha al máximo lo útil de la piña sin ningún esfuerzo. ¡Gracias!